La tijera, la tijera, la tesora, hay que cortar un poquito, ¿verdad que es mi amiguita? Acá, tenemos que cortar, aquí la tijera. La tijera, la tijera, la tijera, la tijera, la tijera, ¿verdad que es mi amiguita? No sé que ellos corten, no sé que quita. Ah, no sé que cortar, no sé que quita, lo que quita. Tienes que cortar un poquito las antenas, están muy largas. está mejor está mejor mira acá mira acá fuerte, fuerte eso y esta acá fuerte, fuerte no, 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 acá, ahí fuerte, fuerte eso y ahí está tiene que pegar esto también tiene que pegar esto y ahí está Y eso, y ahí está la oruga, la oruga hambrienta, la lagarta, ¿cómo está fome? Y acá está la oruguita, qué bonito, mira qué bonito quedó la oruguita. Y color en colorado, este cuento se ha acabado bien. Bye.